La verdad es que, a pesar de los últimos resultados ante el Betis, después de la marcha de Koeman, o el resultado, el 0-0 contra el Benfica, que creo que es el que nos sentencia junto a toda la etapa Ronald Koeman en la Champions y nos envía a la Europa League, hacía mucho tiempo que Joan Laporta no mandaba un mensaje, algo que sí hizo al inicio de esta temporada, en redes sociales. Y hoy ha hecho un vídeo desde el Camp Nou donde envía un mensaje de tranquilidad, pero a la misma vez, y creo que es lo mejor, siendo realista, contando la triste realidad, diciendo que se van a intentar traer jugadores para cambiar la dinámica, pero también explicando un doloroso mensaje que también forma parte de la herencia y que nos lleva al momento en el que estamos, ¿no? Con muchos jugadores, con sueldos tremendos, con muchos años de contrato y que cuesta poner fin. ¿Cómo se va a traer a la gente entonces? Vamos a escuchar el mensaje y lo analizamos. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que estéis más animados, espero que tengáis esperanzas de cara al futuro y en este año aprovecharlo para intentar construir, como dije en el vídeo anterior, con Xavi Hernández, tengo toda la esperanza depositado en él y en algunos futbolistas que siguen en el FC Barcelona, otros que siguen, no tengo tantas esperanzas, pero vamos, quiero decir que tendremos que confiar y remar todos juntos, ¿no? No queda otra. Eso precisamente ha dicho el presidente Joan Laporta hoy a través de un vídeo, un vídeo que vamos a ver a continuación. Os voy a ir traduciendo, ¿ok? Cada palabra para que se entienda todo bien. Hola, culés. Comparteixo la vostra decepción por la eliminatoria de la Champions. Comparto vuestra decepción por la eliminación de Champions. Tots estem d'acord que hem de reforçar el primer equip. Y aquí viene lo importante, no se anda con rodeos, todos estamos de acuerdo con que se tiene que reforzar el equipo. El problema es que tenim uns contractes heretats molt elevats de la plantilla del primer equip. El problema es que tenemos unos contratos heredados de la plantilla del primer equipo que no nos da margen salarial. Que no nos da margen salarial, ¿vale? No por ponerme la medalla, pero yo ya os dije que no hay margen salarial, que efectivamente se pueden realizar fichajes porque hay dinero ahora para fichar. Hay dinero. Se puede ir a por Ferran y se podría ir por alguien más grande incluso. Pero no hay margen salarial para inscribirle. Es penoso, es decepcionante, es triste y todo lo que queramos. Pero es la realidad y me gusta que al menos el presidente de la Porta salga aquí y más allá del optimismo que le caracteriza, pues salga a decir la verdad. Seguimos. Tot i així, estem buscant la fórmula per millorar el primer equip a aquest mercat d'hivern. A pesar de ello, recalca la Porta que estan luchando, viendo a ver cómo encajan, cómo lo pueden encajar, esos posibles fichajes. Estem treballant de valent. Estamos trabajando fuerte. Estem esforçant de valent. Nos estamos esforzando fuertemente. Para conseguirlo. Para conseguirlo. Y lo aconseguirem. Y lo haremos. Ahora lo que os demano es que remen todos en la mateixa dirección en aquests moments. Ahora lo que pide es que todos los culés vayamos de la mano, todos juntos y en la misma dirección. Por el bien del Barça. Por el bien del Barça. Gracias y visca el Barça. Gracias y visca el Barça. Como veis, es un mensaje triste, doloroso, pero a la misma vez diciendo que lo están intentando hacer todo, están intentando hacer todo lo posible para lograr inscribir a futbolistas que como Ferran están prácticamente fichados. Ferran Torres. Claro, aquí la pregunta es clara. O sea, ¿qué haces? ¿Cuál es ese resquicio que el Barça puede aprovechar para fichar en este mercado de invierno? Y no quedarse con la misma plantilla. Porque ahora se ha lesionado Jordi Alba y se ha lesionado Memphis Depay. O sea, ¿hasta enero toca jugar con Luke de Jong? Es que vaya tela. Es que vaya tela. Así que, oye, también lo dije el mes pasado. Lo creo que en un vídeo. O se vende a Coutinho. Y a un tití. O no viene nadie. Es que yo no le veo más solución a esto. ¿Qué me entiendes? No le veo más solución. O... Claro, es que a los capitanes no les pueden vender. A los capitanes no les puedes tocar ahora mismo. Si saliera de ellos el ser culés, más que nunca culés, y decir, doy un paso atrás, perdono el dinero y me voy, vale. Pero es que además, más allá de los sueldos y el contrato que tienen los capitanes del FC Barcelona, es que además les debes pasta. ¿Por qué han diferido el sueldo? Muy complicado. Muy complicado todo. Muy complicado. ¿Qué nos queda? Pues como no vendas a un de Jong de la vida o a un joven talento, a mí, sinceramente, no se me ocurre otra cosa. O te quitas de en medio a Coutinho y a un tití, o poca cosa vas a poder hacer. A no ser, como digo, que, no sé, aparezca la Virgen María, o en este caso la Virgen de Montserrat, y nos dé una sorpresa. No encuentro otra solución, sinceramente. Muy, muy chunga la cosa, muy complicada, lo sabemos, somos conscientes, pero ya lo reproduce por propia boca el presidente del FC Barcelona, desde el Camp Nou, con un mensaje de que están luchando, están peleando, están rompiéndose los cuernos por intentar hacerlo bien, pero que la herencia, por mucho que la gente sí se siga riendo, no, es que ya no vale lo de la herencia, ¿cómo que no vale? ¿Cómo que no vale lo de la herencia? Si nos han dejado aquí un muerto de tres pares de narices, ¿cómo que no vale la herencia? La herencia sigue muy presente, y va a seguir presente unos cuantos años aún la herencia. Ah, el otro día en Radiomarca. No, es que vaya planificación. ¿Planificación de qué? No, es que mira a Griezmann y Messi, los dejaste escapar, pero que no se podían mantener. Ay, en fin. No, es que ya empiezo a recordar cosas y me caliento. Bueno, por cierto, para acabar el vídeo, otra noticia muy triste, una noticia, digamos, de impacto, una noticia que a mí personalmente me ha impactado bastante, y me ha dado mucho asco también. A ver, ¿os acordáis que Albert Vanayas se marchó del Barça hace cinco días alegando motivos personales? Bien, el diario Ara acaba de publicar que unos 60 testigos relatan abusos y vejaciones del excoordinador del fútbol base del Barça, Albert Vanayas, en la escuela de Barcelona. No se lo desearía a ningún niño. Una noticia muy heavy, que ayer ya Kike Was, más o menos, fue adelantando en el curubito, bueno, en Rondeando, que dejó ahí, a mí me dejó tocado, pero claro, no me imaginaba que sería esto, ¿no? Para que os imaginéis quién es este hombre y lo importante que es, se estuvieron peleando Joan Laporta y Víctor Font durante la campaña electoral para intentar traerle, para intentar ficharle. Incluso salía en el organigrama de Víctor Font y al final, cuando ganó Laporta, se fue con Laporta, ¿no? Bueno, así que uno de los miembros más importantes de la Masía durante los 20 años, incluso descubridor de Andrés Iniesta, defensor del estilo, se fue del Barça porque sabía que esta noticia iba a aparecer en breve, en breve. Majos, dadle un fuerte like al vídeo, suscribíos y nada, nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Que vaya bien!